hola a todos bienvenidos a más artística en el día de hoy estaremos hablando de la danza es el lenguaje oculto del alma marta grahan la danza es una de las expresiones más milenarias que caracterizan a la historia del ser humano se trata de la expresión principalmente corporal que acompaña un ritmo de esta manera podemos decir que la danza es el lenguaje del cuerpo esta disciplina se ejecuta con movimientos de piernas y brazos al compás de la música y nos permite expresar sentimientos o estados anímicos mediante gestos y movimientos armoniosos coordinados existieron muchos tipos de bailes y géneros de danza generalmente se clasifican en tres grandes grupos tipos de danza danza popular o folclórica son las que se basan en transición de la cultura tradicional expresan los valores de una cultura en particular y sus elementos contextuales como las características de su ambiente la tierra los animales y la vegetación entre ellos se puede hallar el merengue la mangulina el pri pri etcétera las danzas clásicas son productos herederos de tiempos ya muy antiguos principalmente en el período medieval pero que han sufrido cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días dentro de esta categoría está el ballet entre otras las danzas modernas conllevan todo tipo de identidad social a través de la forma de entender la vida e incluso el vestir aparte surgieron otro tipo de danza como son el hip hop el poppin el break dance o incluso el rock and roll como todas las artes la danza evolucionó en el tiempo junto con la sociedad humana en algunos casos acompañaba actos significativos como son bodas celebraciones ritos religiosos como ocurre hasta el día de hoy también se desarrolló como espectáculo y entretenimiento pues convirtiéndose así en una de las llamadas artes escénicas en ambos casos suele estar acompañada de música aunque en otras ocasiones se independiza como es el caso del tap qué te parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy nos vemos en otra entrega de más artística